Al contar con más de 3.000 líneas fijas en servicio, de ellas 923 teléfonos fijos alternativos, el territorio maiciense alcanza el cuarto lugar de los municipios con más telefonía fija instaladas en la provincia de Guantánamo. Así también se han instalado otras pequeñas micro BTS, se llaman, que son pequeñas antenas que ofrecen cobertura celular en localidades distantes como por ejemplo Bucadejarco y Río Seco, que era una comunidad que nos quedaba pendiente por cubrir con cobertura celular y hoy por hoy cuentan con este tipo de servicio que es muy aceptado por la población. Llevar la comunicación telefónica a los lugares de difícil acceso no fue solo un sueño, pues hoy, aun cuando quedan asuntos por resolver en este sentido, es una realidad. Se han instalado teléfonos alternativos como medios públicos para el disfrute de la población, que esto ha tenido una aceptación grande por la población porque hay localidades como Jamales, La Guira, Guirita, La Tinta, Bejuco, que antes no contaban con ningún medio de comunicación y hoy gracias a todas las infraestructuras de telefonía móvil hemos podido llegarle, ya le digo, a todos los asentamientos que nos quedaban pendientes por el censo de población de vivienda. Por otra parte, para la navegación en internet y el libre acceso a las redes sociales, se instalaron cinco sitios wifi más dos salas de navegación nauta de Texas y se trabaja en otras infraestructuras para el disfrute y beneplácito de la población del Alto Oriente Cubano. Desde Maisí, Yasnay Tamayo Laborí para este espacio informativo.